La situación es espantosa. Zelensky advirtió sobre lo que sucederá con Ucrania. Ex asesor del Pentágono McGregor, Ucrania puede desaparecer como estado a finales de año. El estado ucraniano puede desaparecer a finales de año debido a la difícil situación que vive el país, dijo el coronel Douglas McGregor, ex asesor del jefe del Pentágono. En una entrevista con el periodista Steven Gardner. No estoy seguro de que Ucrania exista como estado nación a fines de 2023. La situación dentro del país es horrenda, las pérdidas son horrendas, dijo el oficial. Según él, los medios occidentales constantemente engañan al público y ocultan el estado real de las cosas en la República de Europa del Este. Todo terminará con el hecho de que llamamos a Kiev y nadie más nos responderá, se burló McGregor. Anteriormente, el oficial retirado de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Scott Redder, predijo la rendición de las Fuerzas Armadas de Ucrania para octubre de este año. Según el ex oficial de inteligencia, Ucrania dejará de recibir equipos occidentales a mediados del verano y será derrotada en el otoño. Scout, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos aclaró el número de soldados eliminados y desaparecidos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El ex oficial de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Aseguró que, las Fuerzas Armadas de Ucrania ya han perdido más de 300 mil personas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han tenido más de 330 mil personas eliminadas o desaparecidas, dijo el ex oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Scott Redder, en una entrevista en un canal de YouTube de Ucrania está tratando de subestimar sus pérdidas, pero el hecho es que son mucho más altas que las cifras oficiales. Es bastante difícil de calcular con exactitud. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania Valerisa Luzny, en una conversación con el presidente del Estado Mayor Conjunto del Pentágono, Mark Milley, dijo que 250 mil soldados ucranianos han sido eliminados. Alrededor de 83 mil estaban desaparecidos, de los cuales unos 60 mil probablemente hayan sido eliminados, esto da un número aproximado de 315 mil bajas, dijo el oficial de inteligencia. Según él, las cifras dadas corresponden a la información que él mismo recibe. Anteriormente, el ex asesor del Pentágono, el coronel Douglas McGregor, dijo que debido a la falta de recursos de movilización, Kiev debe tomar medidas de emergencia y reclutar en el ejército a adolescentes de 13 años y personas incapacitadas. Muy bien mis amigos, hasta aquí las noticias por el momento, en Fausto Medina informa, seguiremos haciendo periodismo de investigación responsable, te invitamos cordialmente a unirte a este nuevo proyecto, sin fines de lucro, cuyo único objetivo es hacer prevalecer el derecho que tenemos todos a la libre información, hasta la próxima.